La Calandria Dancing Club presenta a la supernova del trópico de cáncer Mi mamá me preguntó que donde fregado sacaba el dinero y le dije la verdad que más quería que le dijera Pues que bailaba No fueron en vano todos los pósters que nos pasamos pegando esquina por esquina Arrancados los anuncios De la soleada Reina, te estás huyendo, quédate Son cosas por las que todas tenemos que pasar